Paz a tiempo Que en sus caminos y en sus luchas resisten y cansan y confían Paz a ustedes que están tristes y que lloran Que a veces dudan y no pueden creer Paz a ustedes que buscan un sentido, una respuesta Navidad, Navidad, por un mundo mejor, permíteme luchar Navidad, Navidad, pues nace el niño Dios, el nuevo hombre de paz 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 Gracias.